Muy buenos días Nayeli, excelente inicio de fin de semana para todos. Vamos a conocer un breve apunte del pronóstico del tiempo, porque para esta jornada siguen las altas temperaturas de 33 a 35 grados como temperatura máxima, predominando un cielo parcialmente nublado que conforme vayan pasando las horas se va a ir despejando poco a poco. La probabilidad de lluvia en un 10% y la temperatura mínima sería de 22 grados centígrados. Yo regreso más adelante con el reporte completo.